Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Siéntanse muy bienvenidos, acomódense, porque comienza esta clase empresarial, esta conversación con los grandes empresarios de la ciudad de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Hoy tenemos a Mario Múnera, todo un activo, toda una institución dentro de los empresarios paisas. Mario Múnera es el fundador y el gerente general, la cabeza líder de una empresa, de un negocio muy bello, como él mismo lo dice, un negocio muy lindo, que tiene que ver todo con el cuidado preventivo y el cuidado correctivo de los vehículos. Un negocio que comienza con dos empleados por allá hace más de casi 50 años y hoy es una empresa madura, una empresa que ha capitalizado mucha experiencia, una empresa que ha visto crecer a las familias de sus colaboradores, de sus muchachos, casado con cuatro hijos, con ya dos de ellos se le han ido. Eso será una historia que nos va a contar, que trataremos de contar aquí en nuestro programa. Hijo de Fanny y Alonso, en fin, un hombre con una vida intensa, una vida probada en muchas circunstancias complejas, difíciles, pero también llenas de satisfacciones. Mario, gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestra clase empresarial. Nacho, muy buenas tardes para todos, es un placer inmenso estar por segunda vez, ya había estado tiempo atrás. Hace unos buenos años, hace más de 13 años. Yo creo que hace más de 20 años o menos, no, 15 años, pero sí, ya he estado, he tenido la oportunidad y la verdad que me siento muy satisfecho de estar acá compartiendo con ustedes nuestras bellas historias. Su historia es tan importante y la demarrante es que por eso quisimos volverlos a tener, porque en estos 15 o 20 años, los que hayan sido, ha pasado mucha agua por mar llantas. Mario Munera es un hombre que sabe, por supuesto, de carros, que sabe del cuidado del cliente. De hecho, no lo llama cliente, sino el mejor invitado. Son unos invitados los que vamos allí a arreglar cualquier cosa que tenga que ver con nuestro vehículo. Es un hombre que sabe de fútbol, que le ha hecho buenas gambetas a la vida. Usted tuvo unos inicios, por decirlo menos, complicados. Para mí la vida ha sido muy bonita, a pesar de que vengo de abajo, pero eso es lo que me llena a mí de orgullo, saber que vengo de estrato cero y que con dificultades. Por ejemplo, yo no conocía a mi padre, nunca en la vida he dicho papá. No lo conocí, lo mataron siendo yo un niño de 3, 4 años, no lo recuerdo. O sea que, y pues mi mamá muy joven tuvo que ponerse a trabajar y tenía una cantina y a mí prácticamente, pues a mí me crió la abuela y para mí es... Doña Rosa. Doña Rosa. Rosa Jaramillo, ¿no? Era una mujer de temple, brava, y que era una mujer que le demostraba a uno el amor a punta de su ría, a punta de su ría. Entonces, desde niño prácticamente, pues yo conozco toda mi vida, yo tengo uso de razón, digamos que de 7 años para acá. Yo soy capaz de contar toda, toda mi vida, mi historia con pelos y señales de 7 años hacia acá. Y de verdad que fue mi abuela la que me crió y vivo feliz porque esa fue mi gran maestra de toda la vida. La gran escuela se la debe inicialmente a su abuela. Claro, ella me crió a mí a punta de... Hoy en día son elogios y sobaitas y todo, ¿no? A mí me dieron juega, rote y a mí me pegaban los lunes para lo que hicían la semana y los sábados por lo que no vieron, pero nunca en la vida le... Y le guardaban un poquitico para el fin de semana también, ¿no? A la vida le tuve rencor a la abuela, me sentía tranquilo y bien, pero yo sabía que ella me pegaba hasta con amor, ¿cierto? En medio de la pobreza y todo, pero bueno, de verdad que eso me formó. Mira, yo te cuento, a mí hay gente que me ha preguntado, Mario, ¿usted dónde tiene tan buen corazón con las obras, con lo que usted hace? Y se lo aprendió a la abuela. La abuela en medio de su pobreza le ayudaba a los que estaban más pobres que ella. O sea, de prestar lo que llamábamos el hueso calambombo para hacer... Los calditos. Lo prestaba tanto en el barrio que al final esos no lo comían con una gelatina porque ya estaba blandito, ¿cierto? Y ella... Pero ahí estaba toda la sustancia, Mario. Ahí estaba la condensación de la sustancia. Con eso es que nos creamos a punto de caldo, pero de verdad que fue una historia hermosa, muy linda y tengo los mejores recuerdos. Entonces, hay personas que ese pasado lo miran como con cierta cosa rabia. No, yo no. Yo soy orgulloso de mi pasado. Vivo, pero feliz y orgulloso de recordar toda esa infancia difícil que tuve. Mario, luego de la infancia viene esa adolescencia, viene una juventud. Usted pasa por Sollantas, usted pasa por una reencauchadora que se llamaba Dural. Él conoce a Juan B. Hay una historia muy bella asociada a Juan B. y Sasa que ya no la va a contar. Pero en un momento bien difícil a usted lo retiran de uno de sus trabajos y usted pensaba, ideaba, soñaba, idealizaba un negocio que finalmente se convirtió en Mar Lantas. ¿Cómo fue eso? A ver, Nacho, me voy a devolver un poquitico con tu pregunta. Yo empecé mi vida muy rapidito. Me casé de 17 años. Empecé a trabajar de 17 años. Me casé de 17 años. A los 20 años tenía tres hijos. Pero es que usted lleva pelo millón. Ah, no, pero me decían en la época, me decían tiro fijo. Entonces, a 23 años ya tuve el cuarto hijo. Y con relación al trabajo, yo empecé a trabajar en Sollantas como auxiliar de contabilidad. Yo era un pelado inquieto, con esas ganas uno de salir adelante. Y a los 22 yo ya estaba como administrador de Sollantas. También ya me gustaba tomar cuaro y me gustaba ir a ver las muchachas. Y entonces, por ese motivo, en algún momento a mí me despidieron. Y me tocó pagar ocho meses muy difíciles porque me hicieron un lanzamiento donde vivía. Me tocó arrimármelo de nuevo a mi mamá con tres hijos. O sea, un efecto dominó de cosas tremendas. Para el cuarto y, bueno, yo te cuento que el inicio de mi vida se empieza a raíz de ese fracaso. Yo he dicho que para mí ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. En toda mi vida laboral, que la sumo en total de 58 años, poniendo 50 margantes y 8 extras por fuera, he vagado solamente esos ocho meses. En los ocho meses de vacancia, pues de no tener ni un pasaje, ni un peso, pues, yo me quedaba en la cama acostado, tapado, pues creía que estaba dormido. No, yo estaba con esta estampita del Señor de los Milagros, suplicándole y rezándole que no me abandonara. Y soñando, y yo a Marianta lo hice más que soñando. Yo todo lo que soñé en ocho meses de vacancia lo realicé completamente porque yo soñaba, o hacía fantasías más bien, es que yo soñé fuera despierto, pero yo hacía fantasías de que yo iba a tener un almacén de llantas muy bonito, que yo iba a tener un carro último modelo, que yo iba a tener una chequera, que le iba a ayudar a cuatro amigos, a dos amigos, perdón, que nunca me abandonaron. Y gracias a Dios yo realicé... Todo eso lo ha cumplido y más. ...cuatro sueños totalmente cumplidos, sagrados, como los pensé así. Mario, la importancia a veces de... Se toca a fondo y ese es justamente como el momento donde se catapultan las cosas, donde se abren las grandes oportunidades después de pasar por momentos tan complejos. Yo te digo, por eso manifiesto que para mí ha sido la experiencia más grande que yo he podido tener en mi vida. Porque incluso a mi familia, a los mismos compañeros de la empresa, les he dicho, la experiencia es como el estiércol. Vos lo ves, pero vos no lo coges. Y la experiencia es que cogerla. Para mí fue la mayor experiencia de mi vida. Y por eso eso a mí me ha hecho una persona exageradamente responsable, trabajadora, dedicado a mi familia, porque fue la mayor experiencia que tuve. Porque eso me hace recapacitar y nunca devolverme o perder oportunidades. Yo a los compañeros de la empresa les digo mucho, señores, ojo que estas experiencias son las más grandes. Hay que capitalizarlas y salir adelante. Mario, para quienes no conocen qué es Marllantas, cuéntanos, ¿tu negocio está dedicado a qué? ¿Qué tan grande es? ¿Cuántas personas te acompañan? Cuéntanos algo de esa historia de los 50 años. Lo que pasa es que yo hace poquito en la fiesta de los 50 años de Marllantas con todos nuestros compañeros y las familias, les hacía un breve recuento de los 50 años. Entonces es una historia supremamente larga, porque Marllantas yo lo empecé en menos 120 mil pesos de una semilla que Juan Beisaza sembró. Y yo empiezo con dos empleados demasiado... Pero perdón, ¿por qué Juan Beisaza le presta esos 120 mil pesos? ¿A raíz de qué? ¿Usted se los pide? Pues no, yo estaba empezando a trabajar apenas en reencauchadora dural. Apenas medio saliendo del antico, medio saliendo. Ya llevaba un año de trabajar en Sollantas. Y Juan Beisaza me conocía a mí como una persona que tenía futuro o que podía ser un vendedor con éxito más adelante. Juan Beisaza me llamó, me invitó a que trabajara con él. En esa época yo me ganaba 35 mil pesos mensuales. Juan Beisaza me llamó, que quería hablar conmigo. Me preguntó que yo como estaba en Dural, le dije que muy bien. Me dijo que es bien. Le dije, no, estoy contento y me está yendo bien. ¿Cuánto te ganamos allá? Le dije 35 mil pesos mensuales. Y me dijo, te voy a pagar, te voy a hablar y te pago 70 mil, te vas mañana conmigo. Como yo venía ya pensando que yo iba a tener que no crear. Eso eran fantasías. No había un peso por delante. Entonces yo pensaba, bueno, yo pensaba en algo. Y cuando Juan Beis medio ofreció el doble, le dije que no de una. Y él muy cariñosamente me trató mal y me dijo doble de tantas, pero si estás atrasado. ¿Cómo vas a desaprovechar? Estás fracasado porque yo sabía mi vida. Estás fracasado, estás arrimado de tu mamá, te estoy ofreciendo esto. Y me decís que no. Le dije, no, es que ya estuve en varias partes, en Sollantas, en Dural, y no quiero moverme mucho. Me dijo, tenés que trabajar conmigo como sea. Y te voy a ofrecer. Yo te voy a prestar 120 mil pesos. Yo aporto 180 mil para ir con el 60 y vos con el 40. Vamos a imponer un negocio con 300 mil pesos de capital. Y le dije, de una. Me dio la mano y me cogí una cajetilla de cigarrillos del suelo, de piel roja, que venía con papel blanco y papel brillante. Le quité el brillante. Y en el papelito hizo un contrato. Y esa cajetilla la tengo yo. ¿La conservas? Sí. Entonces, hice un contrato de que íbamos a hacer un negocio y que se quitara de ese negocio un HP. Entonces, ahí nació Marllantas. ¿Y el negocio era exactamente cuál? ¿Qué te estaba proponiendo? No, que poniéramos un negocio de llantas los dos. ¿De llantas? ¿Distribuidores de llantas? Empezamos, sí, a vender llantas. Era un chusito. Ok. Entonces, él me presta 120, él le dio 180, pero yo a los 7 años le compré el 60% a Juan B y me quedo solo con Marllantas. Nacimos en Barrio Triste, en un local alquilado, con dos empleados, muy joven, demasiado joven, empírico y menos 120 mil pesetas me prestó a Juan B. Yo siempre digo que es una semillita que el viejo sembró y a la cual hemos cuidado, la hemos arado, la hemos tratado muy bien y ya ha crecido el árbol y hemos tenido una muy buena cosecha. ¿Qué tan grande es el árbol hoy en día, Marllantas? ¿Cuál es el tamaño de Marllantas hoy? Marllantas tiene 1.800 metros, estamos ya en instalaciones propias frente a la plaza Torre la Macarena, porque yo empecé 10 años en Barrio Triste, en el local alquilado y ahora estamos en instalaciones propias desde hace 40 años en la plaza de Torre la Macarena con primero, éramos 60 empleados, pero algún día que yo era distribuido de Gulliar, vino los de Gulliar y me hicieron ver que los colombianos éramos ineficientes y me hacían una demostración muy bonita de que en Estados Unidos un avión 707 que lo operaban con 50 personas, en Colombia se operaba con el mismo pero con 92 y a mí me demostró el gringo que Marllantas era ineficiente y realmente de 60 personas bajamos a 30. ¿Hace cuánto tiempo tiene 30 empleados? Yo creo que hace, puede ser más o menos unos 25 años Es decir, modelo probado de que sí se puede ser más eficiente con menos Total, total, recomprobado, es que mira Nacho, pongámosle el ejemplo, eran dos niñas para servir tinto y hacer aseo y comprobamos que con una teníamos, eran 12 ladores, entonces el uno dormía de 8 a 12 y el otro de 12 a 6, entonces vimos que sobraba uno, al final vinieron las empresas Telecentinel y nos demostró, ya sobraban los dos vigilantes Yo tuve secretaria de gerencia, ya eso no existe porque yo tengo otros soportes en los que me apoyo, en el hijo mío que es el gerente administrativo, en el hermano mío que es el gerente de ventas, ellos tienen su asistente administrativo y comercial y pues entonces esas son para mí mi secretaria, la recepcionista, entonces ya no necesitamos secretaria de gerencia y ni la de los tintos con una sola tenemos y así por el estilo, o sea, bajamos Este caballero que ustedes están viendo por este canal de YouTube de la Cámara de Comercio y que están oyendo a través de los 95.9, tiene también dentro de todas estas como leyes o claves de vida empresarial, tiene otra muy particular y es que es el que se encarga de enganchar y también de despedir, ese proceso nunca lo ha delegado en los 50 años ¿Por qué Mario? A ver, para mí una empresa, para mí toda la vida es la gente, punto. En Marllantas yo manejo una filosofía muy grande que es en Marllantas lo primero no es el cliente, son los colaboradores y estoy reconvencido que una empresa es la gente, por encima de lo que sea, es más que otro sin ser macho. Nosotros tenemos un edificio bonito en la Plaza Torre de la Macarena, que para mí es un orgullo grande pero es increíble que el orgullo que yo manejo más grande de mi vida es el personal, el equipo humano por encima de instalaciones, equipos o los que tengamos ¿Y qué pasa con el grupo? Como es un grupo que yo quiero demasiado, que lo hemos formado, que lo hemos hecho y que son espectaculares yo no he delegado todavía ni contratar ni despedir, porque para mí, yo soy el que leo con quien trabajo yo no puedo casarme con la que vos me digas que me case con ella porque es muy buena persona yo las tengo que conocer, si me gusta y me llena, me caso, si no me caso entonces con el empleado es lo mismo, yo para contratar a un empleado ni el hijo mío que es el segundo a bordo, el gerente administrativo le he delegado a contratar, no la persona, no, él no lo puede hacer porque primero yo la tengo que conocer yo leí un libro, La Importancia de los Primeros Cinco Minutos si uno en cinco minutos sabe si la persona, o al menos yo, y que manejo un estilo mío que es la intuición Es que venga, precisamente por aquí, por estos micrófonos han pasado grandes voces y sobre todo lo que llaman gurús por ejemplo en enganche de personal, y cada uno tiene sus leyes y le apuesta a unas metodologías por eso me parece muy interesante que Mario dice que, o sea, usted mismo dice yo tengo, he desarrollado unos sentidos adicionales y son los que pone en juego siempre para contratar, ¿cuáles son esos sentidos? Se supone que yo he hecho muchos cursos de administración de personal la universidad mía fue Good Year de Colombia a través de 33 años entonces allá aprendí mucho el manejo de la administración de personal pero es que además yo trabajo también con muchas cosas personales que es la intuición y yo soy ese que yo le hago mucho caso a mi corazoncito mi corazoncito es el que me dice qué hago y qué no hago Esa intuición está ahí vital, palpitante Yo soy total y me funciona, a mí Dios me dio cuatro dones muy grandes que es el poder de la mente, la intuición, la telepatía y la ley de la atracción y las practico y me va súper bien con todas Pero me imagino que en algún momento le ha fallado a alguien ¿Habrá pasado que se equivocó o no? Es increíble que en todo este tiempo nosotros siempre la selección la hacemos nosotros mismos y en este caso vuelvo y te repito, yo a María Anza no entra a mí no me agrada, si no me gusta no entra así haya roscas o alguien, de alguien Una recomendación o algo No, 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 entra cuando yo le he visto bueno porque me agrada, porque me gusta porque mi intuición me dice que sí, que creo en él Se supone que pongo en práctica también todo lo que ya aprendí sobre selección y manejo de personal Ah, cierto, pero yo lo manejo Por ejemplo, no lo he delegado porque, y con relación a tu pregunta, alguna sola vez en mi vida contratamos a través de una empresa de selección de personal y fue la que más mal he tenido en toda la historia Me fue supremamente mal con una secretaria No lo volvería a hacer Una facturadora, no, en esa forma no, y esa me fue, pero horrible Entonces, yo he tenido esa política de que para entrar a María Anza soy yo el que defino si me gusta o no me gusta Si no me gusta, no continuemos en la entrevista ni en nada Si me gusta, avanzamos en un proceso que se maneja pues ya organizado de cualquier empresa de la investigación y análisis Y lo mismo para despedir Tampoco yo nunca he autorizado despedir a un empleado Soy yo el que lo despido y doy las razones por las cuales o ya no me gusta O ya, esto es como en el fútbol Yo pongo muchas tácticas de fútbol aplicables al manejo de la empresa Entonces, en un equipo de fútbol ya la persona tiene 40 años Ya se echó, ya no juega, ya le da pereza Entonces, yo en la empresa, aunque yo no miro la edad porque para mí es más importante, es como persona Es que supongo que tiene empleados que lo han acompañado muchísimos años Ya llevamos 7 jubilados Y ahorita en la fiesta del aniversario de los 50 años entregué placas a dos personas con 40 años y de ahí en adelante 38, 37, 36 La estabilidad de María Anza es inmensamente grande A mí no se me va, gracias a Dios, ningún empleado Y los tratan de son sacar y ellos tampoco se van Y cuando por algún motivo yo los he despedido porque ya no me gustan, ya no rinden o no son del gusto mío porque no me ponen ese mismo sentido de pertenencia En cualquier almacén de llantas de Medellín en cualquiera lo reciben de una sin entrevistas, sin referencias porque vienen de una escuela muy bacana que se llama Marllantas Mario, Marllantas hace parte de un sector que valora mucho el ser autodidacta De hecho muchos de los mecánicos se han hecho a pulso se han hecho solos, ellos no pasaron por ninguna academia en el caso de Marllantas ¿Cómo es la cualificación? ¿Cómo es la profesionalización? ¿Cómo son las capacitaciones? Contanos de esa cualificación de tus muchachos A ver, en distintas áreas Primero, por ejemplo, con los que más trabajo son con los que llamamos técnicos de servicio que son los mecánicos yo siempre recurro a instituciones como el SENA, Pascual Bravo, Atec todo, para engancharlos y desde el inicio que los conozco, los entrevisto entonces ya nosotros manejamos unos programas de capacitación yo patrocino para que estudien en otras instituciones pero pues es que yo ya llevo muchos años en esto ya sé que hay que hacer yo he hecho muchos cursos, digamos, hombre en Disney World soy de convenciones, de congresos, de convenciones leo mucho, soy muy copiador estilo japonés que el japonés lo que hace es copiar y superar entonces, como yo soy muy dado a todo esto que ya dije de las capacitaciones de viajar inclusive, yo viajo a conocer, yo he estado o sea, perdón, o sea, el primero que viaja y conoce y va a las conferencias y a las ferias es usted se supone y eso lo transfiere inmediatamente a sus empleados pero de una, pues, soy llegando del avión y de una al otro día porque pues se me olvida entonces todo lo transmito porque si me lo trago, no hago absolutamente nada mira, hace muchos años yo voy a Punta Cana a un hotel muy extraordinario en el servicio al cliente va a dar palas de luz pero allá lo que hay es gente no vas a aprender a ninguna estrategia del servicio al cliente no, es ver una cantidad de morenitas simpáticas que te ganan con una sonrisa con su amabilidad y la forma de ser en que te atienden con eso te ganan se lo ganan a uno o sea, algún día uno de mis profesores que he utilizado mucho que he reconocido en Colombia Igor lo hemos traído cuando traemos ingenieros o capacitadores entonces, algún día estando yo en Punta Cana lo llamé y le dije profe, usted quiere aprender más sobre el servicio al cliente por supuesto Mario, que sí le dije, bueno, véngase para Punta Cana en el hotel Baru Palas de Luz y se mete ocho días para que aprenda el servicio y me dijo, tráeme catálogos y le dije, no profe, eso no es llevando catálogos yo no voy leyendo, subiendo Luz en acción pero, ¿dónde está el secreto de eso? es la gente es la gente y eso es lo que yo hago en Mar Llantas y eso es lo que yo le inculco a mis colaboradores la forma de ser la simpatía la amabilidad mira, esta mañana teníamos capacitación con todos y tocábamos ese tema la amabilidad, la sonrisa el atender bien a la gente el que no esté alineado con ese cuidado de ese cliente, de ese invitado especial como usted le llama no le sirve a Mario Moneda Nacho, esa es la forma de yo mirar a la gente y evaluar a la gente más, yo soy un poquitico más práctico que teórico yo no manejo demasiadas cosas escritas para calificar y puntajes y todas las cosas no, yo soy más de yo soy muy de visión de mirar y para mí esas personas que ya se empezaron o que ya merman o que ya no no tienen esa capacidad para para atender para todo se me van saliendo y cuando ya es como cuando uno se aborre con la reñora esto se acabó y punto y entonces cuando ya no da yo lo saco entonces todo esto que te estoy diciendo con relación a un ejemplo pues porque es que esto es práctico mira que hablar de de que bueno y entonces porque a ustedes lo ganan en Punta Cana en ese hotel porque son amables las sonrisas y es que eso es lo más importante es que lo más importante de una empresa es su gente su amabilidad a mí me dice mi profesor Igor Mario cuando usted vaya a un restaurante y una persona sea muy simpática muy amable muy atenta con usted róbesela llévesela para Marjantas que ya tiene lo básico es que eso ya ya lo tiene ya nace con ella lo otro lo enseñó a usted y así es de la marca de la marca Marjantas que ya está posicionada entre los entre los medellinenses que es lo que usted más cuida de esa marca repetime la pregunta de su empresa de su negocio que es lo que más cuida no 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 yo no yo lo que más cuido es la gente el equipo humano para mí es lo máximo te repito de nuevo para mí Marjantas lo más importante es la gente esa es la marca la marca mía porque es que estos mismos muchachos son los que le dan mucha vida a Marjantas en el servicio al cliente yo tenía hoy fue una reunión de destacar es más de elogio de todo de reconocimiento de lo que han hecho a través de muchos años en el mes de junio que montamos una promoción de aniversario que se entregaron alma, vida y corazón que el empleado pues se le paga para que haga el ciento por ciento pero estos daban el ciento veinte el ciento treinta entonces ese es para mí lo máximo eso para mí esa gente es la que me convence y la que realmente hace bien hace fuerte y grande y amarillante entonces los reconocimientos yo le hablaba esta mañana estoy 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 bueno me da la palabra emocionado emocionado feliz contento han no nadado pero no sé que es han no nadado pero ustedes han no nadado con los mensajes yo he recibido más de sorprendidos mil mensajes pero de unas frases que algunas hasta casi me hacen llorar que soy muy duro para llorar pero ese impacto porque nadie nadie me ha dicho nada en absoluto con relación a una negatividad sino que destacan el servicio destacan el personal destacan la amabilidad usted sin darse cuenta sin mucha teoría pero a partir de una muy buena intuición ha hecho una experiencia excepcional de cuidado de atención de amabilidad allá en Marllantas Marllantas nuestros clientes ya los hemos convertido no en clientes sino en fans eso se lo aprendí yo a Disney World en Disney World atienden 300 mil personas al día y todo el mundo sale feliz y eso lo inculco yo en Marllantas en Marllantas tiene que salir la gente feliz contenta mucho más de lo que cuando llegaron y les hemos inculcado convertamos a nuestros clientes en fans y de verdad que nosotros estamos llenos de fans mario mario imposible ya nos faltan dos minuticos imposible irnos de nuestro programa sin hablar del día del fútbol antioqueño usted con un hombre maravilloso que apreciamos muchísimo y que admiramos Jorge Lieser Campuzano usted con él y con otras instituciones lleva ya cerca de 31 versiones para usted que representa ese día del fútbol antioqueño es una es algo demasiadamente bonito porque aparte de que nace de mi corazón ayudarle a muchas personas necesitadas pues es un evento donde hemos entregado más de 5 mil millones de pesos para obras sociales para 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 mucha gente que le hemos ayudado de los hospitales de las clínicas gente pobre y todo entonces para mí eso es uno de los eventos grandes que nosotros hemos tenido de poder ayudar y hacer y yo digo que yo le patrociné a los precios de Bellavista durante 19 años consecutivos un torneo de fútbol ellos allá no tienen absolutamente ninguna distracción y durante 19 años consecutivos patrocinamos el torneo de fútbol que se lo tragaban en 6 meses porque no tenía nada que hacer me lo alargaban demasiado entonces yo iba dos veces al año a inaugurar y a y a premiar los premios finales y los uniformes digamos eran costosos pero lo que más caro me salían los árbitros porque eran árbitros por 6 meses entonces para mí usted ha traído a figuras impresionantes se ha vinculado por ejemplo con el profesor Luis Fernando Montoya un año después de su tragedia siempre una inmensa sensibilidad y un radar suyo y de Campuzano donde podemos ayudar donde se puede ayudar nosotros escogemos los casos más necesitados por ejemplo en el hospital San Vicente de Paul hemos escogido todas las sesiones de que hay niños quemados niños con cáncer niños mutilados por las minas los neonatos y todo y hemos repetido inclusive dos veces la clínica novela niños de labio leporino paladar hendido también lo hemos hecho varias veces para la fundación infantil Santiago Corazón lo hemos hecho por ahí en 4 o 5 oportunidades recordemos que las figuras que hemos traído trajimos a Maradona con Chicho Cernac para su despedida trajimos a Bambanza Morano a Riquelme hemos traído a la selección Colombia Santa Fe Millonada de Santa Fe Junior Once Caldas con estos técnicos antioqueños que siempre me han ayudado yo he recibido mucho apoyo de toda la gente del fútbol colombiano y hay una satisfacción muy grande de mi parte con todo lo que hemos logrado entregar más de 5 mil millones de pesos cuando los danificados de Calle Vieja logramos aportar con 20 apartamentos que hicimos en una construcción en Bello para los que habían quedado sin porque hubo como 90 personas que fallecieron y quedaron sin nada y de verdad que hemos hecho una sobra muy bonita a través de ese punto si esto no es una expresión real genuina contundente de responsabilidad social empresarial de balance social de una empresa como Marllantas y del espíritu propiamente de usted solidario pues que es don Mario Mario Múnera fundador gerente general director cabeza de Marllantas S.A. Don Mario lo suyo ha sido todo un viaje de 50 años lleno de aventuras de lecciones de ver crecer los propios sueños personales empresariales incluso ciudadanos y pues lo que queremos es reconocer en usted y en Marllantas unos activos muy importantes de toda esta historia empresarial Ante Eugenio ha sido un placer tenerlo aquí en clase empresarial Nacho muchas muchas gracias esta mañana le decía yo a mi gente que de verdad que la cantidad impresionante de mensajes que hemos recibido sobre todas estas partes de los que hemos ya conversado me llenan pero completamente mi corazón inmenso y la gratitud entonces de esa semillita de 120 mil pesos de verdad que estamos recogiendo la mejor cosecha que le pueda pensar gracias por hacer país a partir de esos 120 mil pesitos y con una intuición y un olfato certero en la forma como de saberse rodear de buenos colaboradores gracias por acompañarnos muy amable a usted Nacho muchas gracias dentro de 8 días otra voz empresarial aquí en clase empresarial se cuidan mucho las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran clase empresarial programa de la cámara de comercio de medellín para antioquia de la cara y de la gente Gracias.